hola beauties bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a hablar sobre esta base de maquillaje y estos polvos compactos que han sacado ahora como novedades mercadona lo vamos a poner a prueba y me voy a maquillar para que veáis cómo va estos dos productos así que si tenéis curiosidad quedaros que ahora empiezo con el vídeo pues si empezamos directamente con el vídeo porque tengo muchísimas ganas de hacer esta reseña y de probar este maquillaje a ver si por fin he dado con un maquillaje que se va acoplando muy muy bien en lo que es el de mercadona porque digo eso porque realmente esta vez mercadona se ha lucido y han sacado un tono clarito que en este caso es el 01 beige claro porque como sabéis casi todos los maquillajes no todos los maquillajes de mercadona ya empiezan con 02 03 04 05 etcétera vale y todo es súper beige súper rosado y súper todo vale en este caso supuestamente este es un color claro es el más claro que ellos tienen de todos los maquillajes que han sacado hasta ahora y vienen en cuatro tonos cosa que bueno también es muy poquito y lo que me gusta es que pone maquillaje acabado mate cosa que me encanta lo que sí que no pone es bueno ni si controlar los brillos ni nada simplemente pone larga duración maquillaje fluido de acabado mate y ta 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 y ya está y nada más en fin lo que sí que me trae recuerdos este modelito así que tienen en el botecito me trae recuerdos a la tapita del corrector y del maquillaje de la marca tarte y voy a abrir porque tengo curiosidad a ver sí y en definitiva así que se han inspirado en la marca tarte porque realmente el aplicador como veis es como el corrector y realmente la marca tarte han sacado un maquillaje que de hecho el botecito vamos es que se parece un montón así redondo y todo vamos todo compacto y el aplicador vale si no es no sé si es un clon realmente de este maquillaje pero bueno por lo menos lo que es el botecito el aplicador se han inspirado muchísimo en esta marca bueno y luego han sacado unos polvos compactos que pone polvos compactos perfeccionador no filtros o sea sin filtros no sé si sin filtros solares o sin filtros hashtag sin filtros es que cuando haces alguna foto el self y te va a salir súper bien y no te van a no se van a ver los polvos y el acabado este del maquillaje y que simplemente da un tono un acabado mate a tu maquillaje y que tus selfies tus fotos tus vídeos van a salir súper bien con estos polvos no sé si realmente se refieren a esto porque lo único que pone es esto y luego ponen que es el número 01 piel clara a media porque luego tienen otro que es piel más morena y bueno vamos a quitar el precinto bueno se ha caído abajo y el color es este vale de hecho viene hashtag no filter súper instagram vale todo ahora ya es súper instagram viene con una borla veo yo que es bueno por la es más una esponjita así redonda yo no utilizo estas pero bueno vamos a probarlas y así que en una parte que es esta parte de la derecha la voy a aplicar con la brochita mía y la otra parte la voy a aplicar con la esponjita que la tengo de real techniques que está humedecida y todo ya preparado para esto así que os quiero decir que es lo único que me he puesto es la cremita y la crema del contorno de ojos no me he puesto absolutamente ningún primer porque quiero ver cómo se asienta a la piel y bueno pues empezamos lo voy a aplicar en esta parte derecha vale veis claro veis claro pero noto un tono rosado cosa que yo soy más de amarillo así que acoplarse a mi piel totalmente va a ser que no lo único que puedo hacer es coger algún maquillaje que tengo con algún pigmento amarillo y cambiarle un poco el acabado bueno pero pues tuvo de una forma más desastrosa pero bueno vamos a empezar a expandirlo con la brocha bueno se extiende súper bien lo que sí que puedo notar no se reseca enseguida pero bueno sí que lo tenéis que trabajar bastante rápido porque veo que tiene un acabado mate y se va asentando a la piel bastante rapidito sí en definitiva es muy rosado para mi piel pero de momento se trabaja súper bien vamos a ver si se puede trabajar en capitas lo que no me gusta es que de momento como veis esta imperfección no la cubrió así que puedo decir que de momento tiene un cubrimiento bajo vamos a darle otra capita a ver cómo funciona con otra capita más así en plan desorden total lo he aplicado yo pero bueno con la brocha se siente bien el cubrimiento puede llegar a medio no lo noto pesado absolutamente para nada y de hecho veo que se va agarrando a mi piel y se va sentando súper bien el acabado con la brocha es bastante bueno eso sí que las imperfecciones las sigo viendo y no sé a lo mejor con el corrector o a lo mejor voy a insistir un pelín más en esa parte y a ver si con el dedo lo lo voy arreglando mejor ellos dicen que es un maquillaje fluido tiene un tacto un poco cremoso muy muy fluido no puedo decir hay maquillajes mucho más fluidos en el mercado es más cremosito pero al tacto la verdad es que me gusta muchísimo de momento este es el cubrimiento que tiene esta es la parte que yo he aplicado con la brochita y esta es la parte de la cara que no he aplicado absolutamente para nada así que se puede observar la diferencia entre una y la otra no me saca a la vista los poros la verdad y como veis el acabado es bastante lisito no veo que se está creando ni recogiendo en lo que es aquí la nariz o bueno las pequeñas imperfecciones que tengo aquí como líneas de expresión en la frente no veo que se va recogiendo dentro de las líneas de momento lo veo muy bien así que voy a aplicar en la otra parte y lo voy a aplicar con la bro con la brochita no con la esponjita esta vez para ver cómo se trabaja con la esponjita de lo normal la esponja así que va absorbiendo más producto así que quiero ver hasta cuántas capas tengo que poner para tener el mismo acabado de la otra parte casi que me gusta más con la esponjita noto que se absorbe mejor en la piel oye el acabado me gusta me gusta más que con la con la brocha casi que con la brocha se ve más la textura y con la esponjita como que se funde más en la piel voy a poner otra capa a ver si va mejor vamos a ver si el acabado se mantiene pues la verdad es que con dos capas que he puesto tanto en una parte como la otra parte en una parte con la brocha está con la esponja no noto que la esponja ha quitado el producto y que el acabado no sea igual de cubriente en una parte como en la otra ahora lo que sí que me gusta más con la esponja siento que con la brocha se ha quedado más textura en esta parte y que con la esponja se sentó mucho mejor en la piel y el acabado es mucho más liso voy a probar ahora a aplicar un corrector que yo lo tengo de la marca bh cosmetics a ver cómo se comporta con productos que no son de mercadona tengo mucha curiosidad para que veáis lo clarita que tengo el corrector y el maquillaje qué color ya tiene porque noto que se va oxidando un pelín vale no sé si podéis ver porque al aplicarlo ha sido muy clarito pero luego como veis la diferencia del maquillaje y este se está oxidando vamos a ver cómo vamos a acabar con qué tono de piel de invierno digamos que vamos a poner el pañuelo y chimpum y ya se acabó pero en verano como que no puedes hacer estos tipos de apañas pero bueno la verdad es que con el corrector no se ha cambiado absolutamente para nada el maquillaje veo que se ha fundido muy bien lo que sí noto es que el maquillaje tiene un tacto un pelín pegajoso a lo mejor esto hasta que se va secando de todo pero bueno lo vamos a probar lo que sí que voy a hacer ahora es aplicar los polvos estos fantásticos sin hashtag sin filtros y voy a ver cómo acaba el maquillaje los polvos la verdad es que tienen unas partículas muy finas los noto muy finos no deja residuos para nada no pierde mucha cantidad de producto se agarra súper bien la brochita está hasta huelen bien tienen un olor muy agradable y bueno como veis pues veo un acabado mate y bastante bonito la verdad es que es un maquillaje que lo veo de un cubrimiento así medio como os he dicho las imperfecciones se sigue viendo no he insistido mucho porque quería ver cómo bueno cómo va con este maquillaje solamente sin poner ningún tipo de corrección y de otro producto bueno es bastante ligerito en la piel no las notas para nada para nada pesado y si el acabado es bastante mate no es de los más mates que he visto hasta ahora pero es mate vale no sé ahora si controla bien los brillos y no controla bien los brillos esto es deber de ir probando y seguramente os diré mis opiniones a través de instagram de hecho si no me seguís os he dejado las cuentas por aquí para que me vais siguiendo y seguramente os pondré mis opiniones finales después de llevarlo un tiempo porque de momento es difícil de deciros hasta que no vienen los días más calurosos no os puedo decir si me controla bien los britos bueno pues voy a acabar mis maquillaje y vuelvo para dar mis opiniones finales bueno ya he acabado el maquillaje este es el look final digamos con la base de maquillaje lo que sí puedo deciros es que se ha oxidado un pelín más de lo que estaba así que puedo decir que como que se vaya oxidando hasta un tono se ve bien que el color es diferente de mi tono de piel y que bueno se ha oxidado bastante puedo recomendar este maquillaje pues de momento la verdad es que tiene un buen aspecto lo veo mate como a mí me gusta no siento que me vaya resecando la piel siento que se acopla muy bien a la piel los polvos los veo muy bonitos no veo que se haya metido ni dentro de mis poros ni dentro de mis líneas de expresión absolutamente para nada que sí que os iré diciendo por instagram a ver cómo me va controlando los brillos y cómo se comporta con con los días de momento es la primera vez que yo lo he probado es la primera vez que me lo he puesto en la cara no no lo he abierto hasta hacer el vídeo así que de momento bueno pues vamos viendo vale también os quería comentar que si os gusta este delineador que lo podéis ver ahora mismo que es así un plateado no os perdáis el siguiente vídeo del próximo domingo que os voy a enseñar cómo hacer vuestros propios colores de delineadores con sólo con un producto que cuesta nada y lo vais a ver así que no os lo perdáis esta ha sido mi reseña y la prueba para decirlo así de este maquillaje si os ha gustado o si lo tenéis o lo habéis probado comentármelo abajo a ver qué os parece esta nueva línea que han sacado mercadona nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo hasta entonces como siempre os mando muchísimo muchísimos besos adiós